¡Suscríbete! 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 Amancio Que bien ha puesto la pelota en el área Que portero y que defensa Avanza terreno con ese pase por alto Maravilloso en el cruce todo el equipo Está en una gran posición para lograr un muy buen centro Manolo Amancio Que jugadorazo poniéndose balón entre línea Ahí anduvo más listo y recuperó el control de la pelota Ahí tienes muchas opciones de pase Fachetti Ha despejado sin vacilar El pase encuentra a su compañero Deberán sacar de banda Fachetti Ha conseguido elevarla con clase Que capacidad tienen para anular a los contrarios Saca el balón desde atrás con criterio Dispara Cuidado que crea nervios en sus compañeros Uy Dios mío de mi vida Que patada le pegó al balón Regalan el balón en una zona peligrosa Cuidado que va para adentro El balón da el palo pero sigue en juego El portero no se complica lo más mínimo Así se hace Sensacional Quebrando por izquierda y por derecha Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa Tiene que buscar el centro Directo al área Ha regalado el cuero La pelota botando Con manera de lentar la destanchada Es increíble A ver si nos ponen un poco de sonido ambiente Para que puedan apreciar lo que se respira en el estadio ahora mismo Y eso que ha lanzado con el pie malo Aplausos Amancio Oportunidad de gol Ahora lo que mejor pueden hacer es estar bien atentos Y tratar de explotar la ventaja de la que disfrutan Se alejan más Y más con ese gol Aplausos 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 Vamos a ver lo que consiguen abriendo el campo Que bien le robó el esférico Aplausos Aplausos Miran al marcador Y lo verán Dos a cero El término de la primera parte No me quiero imaginar Manolo La bronca que le va a caer a este equipo En el descanso El entrenador tiene que estar desesperado No han existido en toda la primera parte Qué vergüenza de primer tiempo Ambos entrenadores Imagino que habrán dado sus instrucciones en el descanso Veremos si han acertado o no Comienza a correr por la banda Qué maestría la de ese pase El árbitro indica libre directo La manopla del portero evita el gol No va a poder disfrutar de ese despeje Hasta que no rechace el córner Así que mejor aplacemos las celebraciones Si los delanteros son listos Faketti La defensa se ha visto obligada a intervenir Bien hecho Amancio Qué magnífico remate Buena, buena, buena Muy buena la defensa No conviene dejar pasar balones como ese Faketti A esa banda Que viene en Sancha el campo Despeja de cabeza Ha perdido el balón Eso no se puede permitir en esa zona Qué gran juego aéreo tiene esta defensa Llega justo a donde quería A base de regate Que bien ha colgado el balón Dentro del área grande Amancio El defensa ha leído el pase Y se ha anticipado Se la pone a huevo Gol Apuesto en el fondo de la maña Muchas veces vale más dejar seguir el juego Y ver que nos depara Como en este caso Hay que decir a su favor Que no se ha rendido en ningún momento Lo ha conseguido Intentando Hasta que al final le ha salido ¡Gracias! 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 ¡Qué buen cabezazo! La zaga se hace con el control de la pelota Controla con un autosuficiente Y sale con la pelota jugada Tiene mucho espacio para despejar Intenta deshacerse del marcaje ¡Dispara! Roja con la punta del guante Pero este no ha terminado todavía De quitarle el peligro Y despeja el balón del área Amancio Intenta colarse rodeado de la defensa por la banda Balón alto lleno de intención Ahora o nunca El balón ha ido a parar directamente A las manos del guardameta Buena parada Y buen portero Manolo La experiencia y los años Hacen que se sitúe muy bien el guardameta Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos Tiene que afinar un poquito más su puntería De cara a la puerta contraria Están intentando reducir la diferencia Abre el juego hacia el costado Despeja Amancio Habrá solo dos minutos de descuento ¡Qué bien dejan los espacios atrás! Vamos chaval que es tuya No puede atajar el esférico Nadie ha dicho que jugar al primer toque sea sencillo Una muy buena acción Manolo Al final no se puede decir que el partido Haya sido muy disputado El marcador lo dice todo 3 a 0 Podríamos llamarle a la defensa de hoy La línea Maginot